Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Edge, estamos con Kirsa Moonlight Hola, güey, dijo el kiwi, y hola, esmo, compañero Hijo de plátano, llévalo aquí Vale, perfecto Por si acaso voy a disparar, no vaya a ser que suene a la trompeta Y en fin, vamos a ver qué tal, estamos aquí de nuevas en el mapista de canales Canales, canales Vale, que se me ha ido el micro para delante, ahí la tenemos Vale, a ver si sale esta por aquí Spawn kill por el medio también Ok Toma Pa que vuelva En serio La gente no será absurda, ¿no? Corre, compañero, corre Está bien, está muerta, está muerta Ha leído muertas, así que sí Buena Quieto, 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 quieto Marijito Ahí están, tío Qué buena Mare mía, el rank es Stucky Este va a tope, tú, a tope Chacho, no me das ni contenido, bro Podemos ir volando con este Ya ves Me levanté un poco Me levanté un poco men, ¿no? Así, en plan de bueno Ya te disparo Ya te disparo yo cuando me deje, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a ir con Valkiria Pille Goyo Ah, vale Sí, sí, pille Goyo Es problema ¿Qué tal la escopeta? La probaste Es que es la de Caiz La de Caiz no me gustaba, tío Entonces Lo que no me parece bien Es que solo tengo una secundaria Y es una pistola, tío Ya, tío Tiene que tener una escopeta Claro, no sé Tiene granada de impacto, ¿vale? Por si quieres Ah, prefiero el C4 Es el magón aquí Por si acaso En plan, no Que el C4 explota más Vale, vamos a cerrar arriba La verdad es que este mapa Me gusta bastante, ¿eh? Me lo veo muy, muy, muy chulo Me recuerda a mi época De tomarme las ranques en serio Hace muchísimos años En los que yo jugaba aquí, tío No sé No me va Es que me acuerdo Que se venía arriba Solo a cerrar esto, tío Me mola, tío Me mola I like it Vale, ¿ve dónde cojones? Había aquí una farola A ver si me puedo levantar por aquí Voy a tirar la farola si puedo No, si puedes aquella, ¿eh? La de atrás No, yo soy esa ¿Seguro? Vale ¡Perfecto! Es que hay cosas que nunca cambiarán, tío Madre mía Dos camaritas, bro Dos camaritas Han salido todos por Embarcadero ¿Te creas conmigo defendido de arriba, ¿es no? Abajo, cubriendo las puertas No sé si se han subido ya, ¿eh? No sé ¿Están por afuera o no? No sabía, tío Cuidado, carana de ese Subió a una a mí A arriba de B ¿Ha subido, no? Sí, sí, subió Ha subido a las muras Uy, qué pena, tío Me ha pecado la escopeta No, me ha pecado una cabeza Qué rabia Un cuarto de vida, ¿vale? A ver Uy, con foal de 60 Me ha matado sin querer Ay, me ha matado sin querer, tío Qué pena Es que es obvio O sea, foal de 60 Me ha matado sin querer ¿Dónde estaba? Arriba, arriba Está arriba Eh, te puedo mirar De momento Uno arriba Uno aquí abajo conmigo ya Bueno, esta es una peza de cámara, ¿eh? En principio esa habitación La tienes limpia, ¿vale? No sé si es la contigua Pero ahí creo que está limpia Tienes que tenerlo de otra manera, ¿eh? Si no, están escaleras ya bajando Vale, muerta Muerta, buena Buena Oh, sí Qué buena Qué rabia me ha dado Se ve que rabia me ha dado ese jugador Es que es innato Empecé a ver a alguien con 60 de foal Es alguien que no sabe jugar Y es así O sea, el 95% de la gente Sí, la verdad, que es maravillosa Inexistente Por eso he sido ver que tenía el foal a 60 Y digo, me ha matado sin querer Inexistente como el amor de ella Arre, ¿no te has dicho? Arre Vale, para finiquitar La verdad es que las cámaras que he puesto han sido Uf, esa estaba guapa, tío Muy típica Es muy típica Ya la escondería y tal Pero Me gustaba Hago un jackal Uf, reaces y silenciador A tope Uf, uf, uf Fíjate, que tenga Es una vergüenza Que tenga mejores skins en el TS Que en el otro, tú Ya, yo también En plan, a lo mejor tendré menos Sí, pero es que las que tengo aquí Son muy tochas Son muy tochas Ya Nosotros somos veteranos Estamos ya los huevos colgando ya Yo también Me gasté casi todo En sobres además Y además tengo un vídeo en el que me gasté Creo que fueron 300.000 puntos Sí Hace mucho tiempo O sea, hace muchísimo Vale ¿Qué tengo yo? ¿Qué personaje? Madre mía No me acordaba Ya que tenía este A punto Puto perro, tío Ha saltado el escudo Solo para matarme el dron Será desgraciado ¡Dim, bro! No te levantan No te levantan Aquí está ahí Sí, te monté aquí Oh, está aquí Está aquí No, mejor Está aquí atrás No, no Se ha ido Cuidado Muerta Ay, me lo quita el cabrón Han matado al de detrás Vale Sí, sí Se lleva a Frogsy Por abajo, tío La puta Valkyrie No, Valkyrie muerta Valkyrie muerta Vale No Aguanta, bro Aguanta Para que sepa Por fin Porque literalmente No estaba haciendo nada La partida Menos mal Menos mal Pum Se acabó Era un poco Yusus No voy a engañarte ¿Cómo hemos quedado al final? Oye, pues mira Bueno He decidido que bastante bien todos Pero El click se nos ha ido Y yo pon Me, me fichabalas Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós